¡Holi! ¡Hola! ¡Hello! Aquí es porque me estoy haciendo burla porque la flaca no quiere saludar porque le da pena grabar. Es que a mí me toca gritar el hello y la verdad es que hay mucha gente y sí me da pena. ¡Hello! Hoy es 4 de julio y venimos a un lugar que se llama Bowling Hills y es un lugar que la característica es que la montaña tiene unos escalones, vamos a tratar de subirlos todos. Yo cargadito, traigo mi bolsita de ejercicio. Solíamos venir a hacer ejercicio aquí, ojalá podamos subir las escaleras y ahorita ya se las quiero enseñar para que vean lo bonito que está. Y vamos a esperar fuegos artificiales, aquí venimos a festejar nuestro 4 de julio nosotros. ¡Hola! ¿Es por acá? Acuérdense que lo que viene, que lo que está de la pantalla aquí a un ladito es justo lo que está pasando enfrente de mí. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la famosita escalera, si ven. Ve a decir nomás lo que nos vamos a meter. Vean, vean, vean. Subió con la chaparra en brazo. ¡Pobrecito mi bebé! Va a terminar más piernudo de lo común. ¿Si ven? No sé si miren allá hasta la punta, vamos a subir todo esto por las escaleras. Aquí somos nosotros los extremos. Mira en extremos, para de allá hasta la punta, apreciar los juegos artificiales. Es la primera vez que venimos aquí a ver los juegos artificiales, la verdad es que no sabíamos cómo se ven y cómo se va a ver. La segunda vez. Pero la vez pasada no vimos juegos artificiales, veníamos a hacer ejercicio. Fue por eso, fue por eso que descubrimos que aquí venía la gente a ver los juegos artificiales. Y este año decidimos quedarnos hasta verlos, porque el año pasado veníamos bien de short. Ahora siempre espantosos a la punta. Entonces ya que llegamos allá a la punta, vamos a ver qué rollo. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos cambiamos de lugar porque allá estaba muy llenito y aquí está más diferente. Miren, estábamos allá arriba donde se ven las siluetas de unas personitas. Bajamos un poquito por la montañita. Encontramos a este que está un poquito más vacío. Y si nos gusta más, sí, entonces estamos aquí ubicaditos para esperar los juegos artificiales. Ojalá que se vea bonito. A ver, que las revientan, ¿no? Ya están empezando unos poquitos, pues estamos esperando que obscurezca un poquito más. ¿Y le podemos empezar a dar? Sí, entonces nos seguimos viendo. Tenemos amenización. Seguimos esperando aquí nosotros. Y la verdad es que hubiera estado bueno un cafecito aquí. Sí, un chocolatito, un pan o algo. De perdidita, ¿no? Ya se ven un poquito de luces, de juegos artificiales, pero como todavía está muy claro, pues no hemos empezado a tomar videíto. Y son alrededor casi las 8.15. Sí, creo que ya son las 8.00, sí. Déjame chequear la hora nada más para que vean. Exactamente, 8.15. 8.16. Ya un poquito más y ya se van a empezar a ver ahí en ese pequeñito recuadrito que les dejé ahí. Pero cuando van a empezar los juegos, pues vamos a tomar video completo en toda la pantalla. Estamos esperando. A lo mejor que para el próximo video va a ser oscuro. Espero que el próximo ya. A lo mejor que para el próximo video va a ser oscuro. A lo mejor que para el próximo video va a ser oscuro. A lo mejor que para el próximo video va a ser oscuro. A lo mejor que para el próximo video va a ser oscuro. A lo mejor que para el próximo video va a ser oscuro. Aquí estamos, ya estamos confiándonos. Mi bebé no sale porque ya está medio oscuro aquí en la cámara, pero ya empezaron a notarse. Ah, me están diciendo que soy negra. Sí. Empezaron a notarse más los juegos artificiales en el teléfono. Siguen sin verse. Acuérdense, acuérdense. Pero ya casi son las nueve y todavía no se puede acabar de oscurecer, chicos. Mira, no sé si los piensan a distinguir la necesidad. Pero aquí en persona, pues mira, muy bonito. Ojalá las cámaras captaran nuestras cámaras de mala calidad. Captaran lo hermoso que se ve. Captaran lo hermoso. ¿Qué hermoso? Lo bueno es que traemos dos cámaras y les vamos a compartir el video que se vea mejor. Qué chula de bestia. ¿Qué será aquí? Mira, mira, ahora sí se mira más bonito. Ajá, ahora sí. Vean los roces. Ya se empezaba a ver un poco las listas aquí en el... Una que otra, aquí en la cabeza, mira. Ahí ya está. ¿El día? La noche. Ahora las dos. Vean, 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 qué bonito. Yo quiero que esté totalmente oscuro porque así, ¿verdad? Todavía hay un poquito de luz. De hecho, el día que la... Sí. Y tal vez cuando esté más oscuro, se vea, obvio, más bonito. ¡Vejo! ¡Mira, mira, amor! ¡Mira, mira! When I'm back on top, back on top of June I said that's life, that's life And as funny as it may seem Some people get their kicks, stomping on a dream But I don't let it, let it get me down Cause this final world, it keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down and over and out And I know one thing Each time I find myself flat on my face I pick myself up and get back in the rage That's life, that's life I tell you, I can't die it I thought I'd quit, baby Oh baby Look guys, we had to move to the place Because we heard that from here They were playing a lot closer And we came to see where we can see them Better I think What do you see here? Oh my God Each time I find myself flat on my face I just pick myself up and get back in the rage That's life, that's life That's life And I can't deny it Many times I thought I'd cut now but my heart won't fire But if there's nothing shaking come this year July I'm gonna roll myself up In a big ball And I And I And I And And At I What are you doing? Are you looking for an hour? Not You Like You Don't In Only ね Die Oh Can Ven a mi Chicos pues ya venimos de regreso Lastimosamente Porque ya nos dio frío Ya nos hicieron ganas de ir al baño Y la verdad es que La niña no coopera mucho Y pues tampoco Tampoco la quisimos dejar Porque no le gusta quedarse Pero si vieron la escalera Lo difícil es subir Y bajar Y también otra cosa que Nos da así como que tristeza Es que lamentamos mucho Que las cámaras no capten Lo hermoso que se ve Los colores Tantos fuegos Tantas luces Por todo alrededor No se alcanzan a distinguir con la cámara Pero está muy bonito Entonces mejor de repente Ya apagamos la cámara Y nos dedicamos nosotros A disfrutar el show más que todo Ajá Porque dijimos No de todas maneras No vamos a conseguir mejores tomas Exacto Ya nos vamos para la casita Nos dio un frío Y terminamos Todos, todos, todos Colveados Y yo terminé con mi outfit Totalmente diferente Porque hacía un frío Nada más para enseñarles A dónde pueden ir A ver los juegos artificiales De vez en cuando Si quieren observar toda la ciudad Y que sea un lugar gratuito Ahí en Baldwin Hills Y también sirve para hacer ejercicio Porque ya vieron cómo están las escaleras Comúnmente va la gente Y a hacer ejercicio Pero el 4 de julio Se reúnen a ver los juegos Y otra cosa que quería agregar Es que para el siguiente año Ya no quiero hacer esto Porque está muy cansado Para que ven en la otra pantallita Los juegos que todavía venimos viendo Por la calle Está muy cansado de subir Y ahora me gustaría ver Fuegos artificiales Así que sientes que ya te está cayendo La chispa en la ropa Y que te vas a prender Ahora vamos a buscar Algún evento diferente Para la próxima Entonces ahora sí me despido Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós Bye bye Cuídense Y feliz 4 de julio A todos los que estamos de este lado A los gringos A todos los que estamos de este lado No ocupamos tener ojo azul Para ser ciudadanos Y hay que estar agradecidos A los amigos de este país Que aquí nos tienen Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chao Cuídense Adiós Adiós Bye bye Adiós 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 Adiós